Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Angelicales. Y primero que nada, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Qué emoción que nos estén acompañando, esperamos que hayan tenido una cena preciosa con su familia, ¿verdad? Pues sí, algunos no pueden porque no pueden viajar los abuelitos o algo, pero ojalá que lo hayan hecho gracias a la tecnología moderna, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que nos está ayudando ahorita? Oigan, ¿y qué creen? Pues fíjense que recibimos varios comentarios que querían ver cómo poníamos nuestro arbolito de Navidad. La verdad es que ya mi mamá no la dejo que ponga arbolito porque la traigo a que me ayude a poner el mío. Ya no me quedan ganas de poner el mío, van a ver por qué. Van a ver por qué. No, y otra cosa, yo sí he visto que muchos arbolitos de Navidad los ponen muy raros. Porque de pronto así hasta arriba veo como esferas grandotas y luego, o sea, ponen cosas muy extrañas. Sí, bueno, es que según el gusto de las personas. No, no, tú me enseñaste a poner un arbolito que... ¿saben qué? ¿pa' qué se los platico? Mejor vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es ponerle las luces al árbol. Yo la verdad soy un poquito tamposa y ya tengo un árbol que ya tiene luces. Después vamos a poner el angelito hasta arriba, bueno, el adorno que ustedes quieran poner hasta arriba del árbol. El mío tiene luz, es por eso que lo pongo desde un principio para que no vayan a ocurrir accidentes. Después vamos a comenzar con las esferas más chiquititas que tengamos. Las más chiquititas son las que van hasta arriba. Después vamos a poner las más grandecitas, luego unas medianonas, luego unas más grandes. Claro que si se hace en familia es mucho más divertido. Yo siempre pongo este arbolito con mi mamá, con mi mejor amiga y obviamente con mis hijos. Seguimos poniendo esferas, se los dije, mi mamá me enseñó a poner un árbol, ¡qué bueno! Este año Angélica decidió que el arbolito fuera rojo, plateado y dorado. Así que pusimos todas las esferas que teníamos, una que otra verde se nos coló y por supuesto las moradas, que es el color favorito de Angélica y pues no podían faltar. Insisto, lo bonito de los arbolitos es que empecemos con las esferas más chiquititas y las más grandes hasta abajo. Después vienen todos los adornos, los ornamentos, que como verán tenemos 800 mil. Y bueno, yo de mamá cursi he hecho uno por cada año para mis hijos, cuando nació Angélica, cuando nació Daniel. Ya después los hice juntos, la verdad, debo de confesar que era más fácil ponerlos juntos que separados. Pero con los adornos hay que hacer exactamente lo mismo. Los adornos más pequeñitos son los que van arriba, los adornos más grandes son los que van abajo. Claro que mis hijos, insisto, ellos quieren poner los adornos, bueno, desde el principio los más grandes donde caiga, pero no los dejo, la verdad es que el que más me llegó este año fue Daniel. Angélica se acercó más, ya no íbamos a acabar y le daba como el toque final, pero Daniel sí estuvo súper pendiente de dónde quedaban sus ornamentos favoritos. Y bueno, ya al final se le pone el lazo o lo que ustedes quieran adornar, el arbolito. Esto es lo más difícil porque hay que tener muchísimo cuidado que no se caigan las esferas ni los adornos, pero es muy bueno. Bueno, entre todas lo logramos y es así como acabamos este árbol. Y mi marido llegó al final, a lo largo de la foto, pero lo logramos. Pues es así como pongo mi arbolito, fue mi mamá la que me enseñó y les digo, le pongo de todo un poco. El problema cada año es quitarlo. Esperamos que les haya gustado nuestro video, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Verdad, mamita? Ay, sí, gracias por haber estado con nosotros y les deseamos lo mejor. Sí, sí, en estas épocas uno siempre trata de ser mejor y recuerda estos bellos momentos, pero esperemos que nos dure un poquito más. Todo el año. Sí, que hayamos aprendido algo de esta pandemia. Y este, mucho amor, lo mejor de lo mejor para ustedes y gracias por este año maravilloso. No hay nada que me guste más que poder estar en contacto con ustedes y con mi mamita chula. ¿Verdad, mamita? Felicidades y mucho, mucho amor. Sí, muchas felicidades. Feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana.